Me acostuma a tu, recumbrando de tu traición Me acostuma a ser de eso, recumbrando de tu traición ¿Dónde está el grito? Me acostuma a mi temor, me dio la llave de enviar Y eres que con sabor, de mar en tu cama Se va rompiendo en mi ilusión Desarreglando las soledades Y una espuma blanca quedó En cada huella que me dejaste Y ahora resulta amor Que para ti solo tarde decía La luna de tu noche No era yo quien la tenía Y ahora quedaron con tanta luz Me acostuma a ser de eso, recumbrando de tu traición Y me acostuma a ser de eso, recumbrando de tu traición Y ahora resulta amor Que para ti solo tarde decía La luna de tu noche No era yo quien la tenía Me acostuma a ser de eso, recumbrando de tu traición Me acostuma a ser de eso, recumbrando de tu traición ¿Dónde está el grito? Dios mío, hay mujeres esta noche ¿Y dónde están los chicos? De verdad Esta canción es pieza fundamental de toda esta gira Fue, pues, es jabón importante para que Faye regresara a los escenarios La verdad fue bien polémica además la canción Porque es la primera vez que Faye cantaba una bachata Mucha gente, pues, dudó, ¿no? Porque las dudas siempre existen